Seguimos en el contexto, pero vamos a hablar ahora de los daños que hasta el momento ha provocado el remanente de la tormenta tropical Nana en suelo guatemalteco. Esto de acuerdo al trabajo que ha realizado la CONRED. Vamos ahora a tener comunicación con Rosmery Ávila. Informa al respecto. Tenemos importante información y detalles actualizados de la tormenta tropical Nana. Precisamente estamos con autoridades de CONRED quienes mantienen el monitoreo constante a nivel nacional. David, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles. Así es, estamos en el seguimiento a la tormenta Nana, que de acuerdo con la trayectoria que el Centro Nacional de Huracanes indica, está por dejar el territorio guatemalteco y se va a internar en el estado de Chiapas. Sin embargo, algunos efectos todavía se van a presentar acá en Guatemala, tal como el Ixibúmen lo ha dado a conocer, la nubosidad y lluvias, principalmente en departamentos como Alta Verapaz, Petén, Quiché o Guetenango, es la condición que se pueda tener. Sin embargo, también vamos a generar o vamos a tener condiciones de mal tiempo que podrían presentarse en áreas del occidente y suboccidente del país. Quiere decir que hacia el fin de semana vamos a tener todas estas condiciones de inestabilidad, por lo tanto, la nubosidad y la lluvia se estarán presentando en el territorio guatemalteco. Por ejemplo, ¿algunos incidentes que se han presentado en las últimas horas? Bueno, hemos estado con reporte de algunos incidentes como fuertes vientos en el área de Izabal, han generado caída de algunas ramas, de árboles en puntos, en algunas carreteras. También estamos dando seguimiento a un reporte en Alta Verapaz, en Senaú, por un paso tipo OADEN que resultó afectado. Es el seguimiento que ya con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se está realizando. Y luego, recordemos, sectores o áreas de Boguetenaco y Quiché, que por la misma saturación de agua no suelo, se pueden presentar, en este caso, deslizamientos o derrumbes principalmente. También observábamos algunas inundaciones en San Marcos. ¿Qué reporte tiene de esto? Bueno, intuimos situaciones de lluvias en el área de San Marcos, principalmente en la costa de San Marcos, pero esta situación no está ligada a la tormenta enana, sino que son condiciones propias, condiciones de lluvia, que se estarán presentando en el área de la costa sur. Era lo que, por ejemplo, diferentes entidades dieron respuesta por esta situación que ocurrió en horas de la noche. ¿Hasta este momento evacuados o albergados? No tenemos hasta este momento la cantidad o personas que han sido evacuadas de sus viviendas. Sin embargo, el llamado que hemos hecho a las familias es que, si considera necesario trasladarse a un lugar seguro, a un albergue, lo puedan realizar, en este caso, activando su plan familiar o el plan de la comunidad, y trasladarse al lugar que podría funcionar como albergue. Y es parte también de las recomendaciones, el tener a la mano nuestro plan familiar de respuesta y también tener nuestra mochila de las 72 horas. Muchas gracias, David. Es la información que tengo a esta hora de la tarde para que la población lo tome en cuenta y también tome las medidas necesarias ante las condiciones climáticas. Así que con este reporte, regreso a Estudios.